para el triunfo en el 2020. Este especial agradecimiento hoy queremos personificarlo en el amigo Aníbal García Duerger. Aníbal, gracias por confiar en nuestro partido. Gracias Aníbal por confiar en nuestra visión de la política. Por confiar en la dirección del Partido Revolucionario Moderno quien desde nuestra fundación tiene como objetivo ser un partido fuerte dinámico, organizado y ahí tu experiencia nos va a servir mucho. Gracias por confiar en nuestra militancia y estamos seguros que con la incorporación del equipo político que te acompaña seremos todavía mejor partido. Hace unos días, el pasado 6 de marzo celebramos el natalicio de José Francisco Pellagones siempre recordado y presente en nuestros corazones y con este simbólico acto, esta mañana en este hotel rendimos homenaje a Peña. Nosotros, todos quienes estamos hoy aquí sin lugar a dudas estamos estimulados por el ideario de Peña Gómez seguimos defendiendo los valores e ideales como el derecho a una vida digna es decir, que todos los dominicanos y las dominicanas tengan acceso a los servicios básicos salud, vivienda, seguridad, trabajo la igualdad, la solidaridad y especialmente la plena integración de nosotras las mujeres. realizaremos las grandes transformaciones que nuestro país necesita estamos seguros que con este trabajo que realizamos día a día vamos a ganar las próximas elecciones a nivel presidencial y muchos puestos de elección popular a nivel municipal y congresual para esa contienda electoral porque estamos acompañando al pueblo escuchando sus demandas porque estamos unidos porque con nuestras acciones somos referentes de ciudadanía responsable y de ética en la práctica de la política todos y todas vamos a ganar unidos con Peña Gómez en nuestros corazones ¡Que viva el PRM! ¡Muchas bendiciones! ¡Bienvenido amigos! Buenos días compañeros todos es un reto pararse aquí y proferir palabras después de que tan completa dama señora Mijón me quedo corta ante usted un aplauso por sus hermosas palabras la sinceridad la domina en este salón del corazón y aunque el camino recibamos en este salón a nuestro querido profesor en Lima García Puganché ¡Que se siente el aplauso! ¡Maestra de maestros! la verdad es que nunca como ahora yo hubiese querido que una persona durara tres horas yo quería que Carolina no terminara la primera porque le estaba haciendo muy bien y la segunda porque tengo más nervios que cuando me enamoré la primera los errores que pudiera cometer en el camino de mi corta exposición culpen a los niños que tengo compañero presidente del partido revolucionario moderno el querido amigo Ignacio Paliza compañera secretaria general Carolina de Mejía gracias por su palabra compañero el cólito María es presidente de la república compañero Lisa Binader es candidato presidencial del partido revolucionario quiero agradecer infinitamente las palabras que al inicio de estos pasos para ingresar al partido que más se parece a José Francisco Peña Gómez me dieron el expresidente Hiponita Mejía y el candidato presidencial Luis Alinader a un niño que recibió en San Cristóbal Edelfo de la Flosa Rafael Salazar Antonio Rosario y otros tantos dirigentes del PRM y a la doña Miria que la saqué del confort de su iglesia está aquí con nosotros hay mucha gente que yo quiero aquí con la que he tenido relaciones de hermandad y la verdad que no la puedo mencionar a todos pero si yo lo menciono a Yadira y a Manola es muy difícil creo que debo al país a los PRDistas y al partido revolucionario moderno explicar siquiera brevemente las razones que determinaron que abandonara la casa del partido revolucionario dominicano y digo la casa porque estoy de acuerdo como anda hemos salido de una casa para venir a un hogar a nuestro nuevo hogar el país sabe que nosotros iniciamos un proceso de rescatar al partido de un hogar